hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de colecciona con jose ahora en colecciona con jose empezaremos con este programa bueno con esta serie de vídeos abriendo juguetes también ya aparte de las colecciones y también lo de inglés vamos a comenzar a abrir juguetes ok y por qué no decir los nombres en inglés pero bueno eso es parte de este universo ok la verdad es de que yo quería hacer la apertura de juguetes y lo primero que encontré fue esto en la granja de tetón que digo la granja de cenón de verdad no esperaba encontrarme con esto y es lo más bizarro que vas a ver el día de hoy es algo tan bizarro que hasta tu abuelita se va a sorprender bueno vamos a comenzar de una vez miren yo esto lo he comprado en tiendas apolo que queda una queda en el centro y una queda en el barracín otro día voy a ir por el barracín saben por qué yo me animé a comprar este de acá porque la verdad un día yo estaba diciendo a ver voy a entrar a tiendas apolo a ver porque en esa tienda yo voy por general con mi sobrino a comprar su juguete para navidad entonces vi esto no sé si usted quiere que también traiga muñecos de minecraft aquí al canal por favor déjenme comentarios ok miren ve la granja de tetón digo de cenón vamos a abrir esto de acá ok entonces lo vi lo vi y dije por qué no por qué no abrir una cajita así para que ustedes conozcan miren por aquí tenemos la granja de tetón aquí está la vaca lola aquí está el tetón o este es el gallo bartolito ella no sé cómo se llama él supongo que su hijo él es el caballo no sé cómo se llama el caballo y este es la gallina y este es el pollito y este de acá es un pollo medio raro no bueno la verdad que no sé los nombres yo yo no sé los nombres sinceramente chicos yo no sé los nombres yo lo compré nomás para hacer esta gran apertura de una vez ok no perdamos más tiempo y abrimos esto de acá y voy a traer mi pequeña tijerita miren esta es mi tijerita con la cual les voy a mostrar todos estos muñequitos y mi gran pregunta es y qué hago con esto después quedó con esto bueno sigamos sigamos y vamos a abrir esta esta cajita vamos a abrir esta cajita a ver si se abre fácil se abre fácil a ver de repente no necesito cortarla solamente lo saco de una manera más tranquila posible no no necesito a lo mejor no necesite abrir la caja y podríamos venderlo a un precio distinto no podría ponerlo por decir en mi negocio por si yo lo conseguía 16 90 podría venderlo fácilmente a 22 como un precio relativo no y así recuperó lo que en lo que gaste lo que gaste aquí en la tienda zapolo o si no podría ponerlo el precio que me costó solamente para recuperar mi dinero lo pongo a 17 y así recuperó lo que invertí no fácil podría hacer podría ser pero siempre hay que sacarle esto de acá para poder ver sería bueno aunque no se vamos a ver por acá y aquí está miren esto que creo que es esto pero qué es esto qué es esto señores bueno al menos se ve interesante no al menos si lo dobló para acá si lo dobló si lo dobló para acá al menos ya y parece como que fuera una granja como ya un el pasto de la granja a ver vamos a ver por acá los juguetitos no necesité la tijera no necesité la tijera no sé por qué lo traje y vamos a sacar acá a los personajes que vienen en este en este set bueno aquí no veo no lo veo a la puerquita no lo veo el caballo no veo el niño pero si veo una niña que van por acá este de acá no sé qué cosa es pero parece un poquito déjenme comentario por favor pero miren miren la cara que tiene o sea es una cara como que está o no como como que está asustado verdad como que dice que boca dios mío ayúdenme ayuda no parece que así y entonces aquí tenemos este que es un pollito no sé si exactamente es un pollito es un pajarito pero la cosa es de que algo es no bien entonces pongámonos por acá vamos por acá sacar al pato al pato cuec por acá este pato también tiene como cara como de me no como decir a qué aburrido de un de nuevo hacer una posidad como como que como que no tiene como que no quiere vivir ya como que está aburrido a la vida que se yo no por ahí que de patito ahora vamos a ver por acá el gallo bartolito pero que le ha pasado a este gallo bartolito miren en primer lugar bien hay una hay una raya que cubre los ojos hay una raya que cubre los ojos se ve se ve muy escandaloso verdad miren ve miren todo esto la definición que tiene de verdad que estos son juguetes muy bizarros a son juguetes muy bizarros y pueden darse cuenta aquí miren de que han intentado hacer una copia es una copia barata son copias baratas de los originales lamentablemente los juguetes bootleg bootleg porque estos se llaman bootleg son así así que por lo tanto que podemos esperar pues bueno ahora vamos con la vaca la vaca lola esta debería ser la vaca lola pero que le ha pasado la vaca lola chicos parece que hubiese flaquecido no o será que ha sido gimnasio y ha bajado de peso porque miren ve acá miren ve acá que le pasó a la vaca lola no están donde comer que le pasa al senón que no le da de comer de repente o a lo mejor esta dieta o mucho le sacan su leche no lo sé chicos no sé qué le ha pasado a esta vaca que se ve y aparte la vaca parece que estuviera en drogas porque miren 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 sus ojos como están están amarillentos o sea que esta que consume está consumiendo tiza qué pasa con esta vaca dios mío parece no sé de verdad me da me da cringe me da mucho cringe esta vaca en serio en serio de verdad qué pasó con esta vaca no sé qué ha pasado con esta vaca ahora vamos por acá con la con este personaje y es la niña y es la niña que les podría decir tiene cara como de y no o sea como que está fingiendo como diciendo no o sea como diciendo y que hago yo acá no quedo casa qué culpa tengo dios de que me hayan hecho así verdad de verdad y no sé de dónde saca de ese gorro amarillo ese sombrero amarillo porque aquí yo lo veo muy distinto aquí se le ve alegre pero aquí se le ve como cara como que de yo no fui no como cara como que quito como que esa de que como les podría decir como cara de que para qué vivo acá no o sea está que les podría decir de verdad o parece también una cara como como que está así pensando en diciendo y ahora que es lo que sigue no que sí que hago con mi vida ahora y ahora por acá viene el famoso el senón verdad el senón vamos por acá en este que digo senón miren aquí está senón y pueden verlo con su cara como de meme la puse una cara como de meme verdad miren la ropa que tiene y los pantalones ni siquiera se parecen a los pantalones que tiene no sé si en la serie también se pondrán pantalones azules y yo no sé por qué la han sacado esta cosa que parece que como una pañoleta o como una como una correa que se ha puesto pero es una correa distinta y le han puesto aquí colores que representan a algún país no o sea creo que han querido representarlo de esta manera y no lo han logrado miren ve miren 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 esta cara que le han puesto esta cara horrible que le han puesto de verdad no estoy aquí inventando miren esa cara horrible que le han puesto de verdad son este figuras bucle pero yo creo que por lo menos deberían esforzarse un poquito en hacer estas cosas no o sea es hecho en china ya lo sé pero por qué el ánimo de hacer estas cosas porque el ánimo de hacer estas cochinadas en serio de verdad no entiendo de verdad chicos no entiendo no entiendo por qué hacen esto porque hacen esta barbaridad de cosas miren ve con tal de vender no a pesar de que por eso es mi punto crítico bizarro son figuras muy bizarras ya o sea ya esto ya pasó ya no está como cara como de jiji no o sea como como que que les podría decir que les podría decir o sea tiene cara de meme para hacerle cualquier meme no o sea como quien dice varios memes se pueden hacer con esto que podría ser por si este por si aquí está su cara bacán y esta es la cara de cuando le ponen una calavera al costado para hacer ese meme no así que por lo tanto estos son los personajes de la granja de xenón y bueno pues vamos a colocarle una una calificación tremenda tremenda asquerosidad que han hecho acá de verdad de verdad no soy franco tremenda asquerosidad que han hecho aquí así que por lo menos por lo menos están regulares no no digo que estén mal pero se hubieran esforzado un poquito más se hubieran esforzado un poquito más esto es una tremenda asquerosidad que han hecho así que por lo tanto yo lo voy a dar simplemente para no ser tan malo un 3 de 10 3 de 10 le voy a dar estos muñecos ya 3 de 10 o sea a que los niños jueguen y para que se diviertan diciendo bueno por lo menos tengo tengo la colección de xenón pero no es lo que esperaba pero ya pues no así parece su cara de él diciendo bueno no es lo que esperaba pero ahí está no así que por lo tanto como para que los papás consientan los niños y digan bueno este por lo menos tienes algo no pero es que no tengas nada a nada ya pues al menos sirve para aunque sea para jugar para que el único sea para que los niños jueguen ahí un rato y de ellas se aburren y quién sabe qué hacen con eso no así que pero más parecen más parecen así eso que él hace como como eso que hacen de cerámica pero mal hecho pues unos trabajos de cerámica pero mal hechos en este caso son no sé si son ni siquiera son si son de plástico que sé yo no y así voy a traer más más juguetes chicos para que ustedes puedan ver cómo son que se siente o sea mire la vaca la vaca ni se para por último mire la vaca no se para el pollito bueno el pato ya se para el gallo ya la niña la niña no se para ni ahí y senón se cae para atrás lamentablemente así los hacen los google y traeré más para que ustedes vean aquí en el canal mi punto crítico ok pero tómenlo todo en broma ya no lo tomen no lo tomen a mal tómenlo todo en broma y con y si si recomiendo comprarlo por lo menos por lo menos para que sepan este diferenciar entre los originales y los y los falsos porque esto de acá definitivamente son son booklet booklet son son como una copia barata de los originales bye